Activa el efecto de vuelta al final, le manda a la vez que su voz se vuelve a estar escurrierto. Activa el efecto, y volver a traer el botabajo. El final en cuatro, está sarkeando mi estimado. Hola mis estimados, me disculpo, me disculpo por la demora, estoy haciendo configuraciones de un cabrón. Pero no estoy tan acostumbrado a grabar de esta forma. Vamos a completar la fase 22, espero que el audio no me esté trolleando, sino que este video va a pasar a la, se le va a poner la memoria. Disculpe, si me pardo, pero estoy subiendo un video mientras grabo esto. Y me pongo a grabar otro. Así es señores, así es, trabajo mucho y no gano nada. Por esto lo hacemos por amor al arte. Y por el compromiso con los cien suscriptores. Tenemos que ganar un duelo, dejando sin cartas al oponente. O sea, quitándoselas. No, jeje. No, que se le acabe la baraja. Dicen vocaciones por sacrificio, hacemos vocabular un botito y jugar partes de trampa 3. Entonces, en un duelo se va a ser fácil con Yuvi Trampas y otras, como realizan los compás. ¿A quién desbloqueamos o no? No me han dejado en los comentarios a quién quieren que desbloquee, chavos. Así que, vamos a desbloquear al que se nos hinchan las pelotitas. Ya sé a quién vamos a desbloquear. Había dicho que no habíamos desbloqueado a Mokubu. Y lo vamos a desbloquear al que se nos hinchan las pelotitas. Ya cumplí bien la garantía para más o menos cumplir todas las... Pero no, no solo dicen misiones, pero dicen. Son misiones. Para cumplir todas las misiones, vamos a agarrar una fácil, porque no quiero que nos cueste trabajo completarla. Además, estamos haciendo una guía para principiantes, y no creo que quieran completar los pasos de la forma más difícil. Así que, yo les sugiero, que se vayan al portal, siempre al portal. Si hay algún evento activo, pues, úsenlo a su favor. Como es el caso de Aleván, que está ahorita, que no ha completado ninguna, no sé, chingada madre. Bueno, nos vamos a ir para acá. Será mejor quedar con el que les cueste menos llaves. Si fíjense, ahí mismo nos están pidiendo el 28. Tenemos muy poquitos llaves asignados, así que nos la vamos a pelar un rato. ¿Está bien? Oh, olvídalo. Voy a jugar contra los NFC. Tenemos que dejarlos sin cartas, activar tres trampas, e invocar por tributo a Dios vuestro. Así que vamos a tratar de hacer tres invocaciones por... Si están en el nivel 10, no creo que nos cueste trabajo. Igual, si me perdo mucho, voy a hacer cortes como siempre le hago. Yo creo que para cuando suba este video ya subí una cancioncita que hice. El otro día fue que era un garafón de agua y mientras lo traía cargando se me ocurrió Mientras le pegaba el garafón de agua Mientras le pegaba el garafón de agua ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me atiendo bien mis videos y ya me encantó Ahora me sirve con que a una sola persona me sirve Con alguien que me diga gracias a uno que quiero Ya desde ahora me he conocido Ya con eso Con eso ya compraron otros dos meses de despedida de cambio Esperamos que yo me parto en el 1780 ¿Qué es lo que les dije? ¿Qué es lo que les dije? Bueno ya vieron por qué no juego contra mujeres Y es porque... Porque ya rompen mi madre ¿Qué es lo que les dije? Bueno ya vieron por qué no juego contra mujeres Bueno ya. Ya me miré lo que tiene que ser el truco. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. 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 Jugar 3 vuelos en vuelos igualados también ya lo hemos hecho en estas ideas que hemos subido, al final 50 cartas ya tenemos hasta como 100, no lo sientes, abres 10 obras también lo hicimos mientras estábamos investigando en el mundo de grandes, alcanzar la fase 9 pues si hace un chingo ya lo hicimos, juega un vuelo en vuelos igualados pues si ya hicimos 3 y así más uno, no vale, ¿le jugaste 3 vuelos? ah lo voy a estudiar pelando no, no entiendo por qué no quiero ni lo mismo, el mismo requisito de los dos mirar un vuelo, vamos a ver un vuelo, vamos a ver un vuelo, vamos a ver un vuelo juntos vamos a ver un vuelo juntos tráiganse las palomitas, las pichotas, los pochoclos y nos van a dar 5 gemas mínimo déjenlos ver que tienen la mano, no se enoje a ti no hay nada más de este mundo no hay nadie si 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 vamos vamos monstero hard set turn end vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy yo el que va a ochar, así que no aguanta como si se te va a ochar por mí. Aunque yo sí le ayude a robar tres sacos en los bancos, incluyendo el que bombió también. Pero, no he dicho eso, señor. Yo nomás dije que su voz era muy culera. Siempre estás con el mojoba. Ya cambia tu voz. Llamadlo. Habas como un niño con sentido. A ti se te dan bien los monstruos encapsulados. No nada más eso. A mí se me da viendo abacatas de ojos azules. ¿Pero qué? Pues eso no es cierto. Te voy a mostrar que el vicepresidente de Kaibakov también sabe de nuevos. Y de abacatas. Te enteras, hola. Te enteras, te enteras. Para estar en los brazos. Sí, sí, señor. Y suerte tienes que no te bajes suelo. No te despido. No te pateas boas porque nada más te alcanzo a ir. Pero si yo no he dicho nada. Todo lo dijo Edward, señor. Yo nada más sigo un guión. Y ya tenemos al... Al niño más secuestrado de toda la serie. Ja, ja, ja. Ya está disponible el mojoba y suerte. Bueno, yo por aquí me ponen esto si ya no me sirve de nada. De nada. De nada. Ojalá la punta de chases es... ¿Yo soy la voz parecida a la que vence esa? ¿Qué agrafito tenemos con él? ¿Puedes hacer alguna carta buena? Además del fastidioso dragón. Pues sí, sí es poderosa esta baraja, tenemos 3 nevatorias, ustedes saben que nevatoria vence todo. Nevatoria es el más poderoso. Voy a ir para allá, ya no es este mar. Ya me voy a chingar a mi madre que ya estoy alucinando. Ya no puedo acabar con mis medicinas. Es todo de mi parte. Un saludo y una disculpa por cargarme tanto en hacer esto. Pero no, 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 no tiene que ser tiempo. Eso no, no tiene que ser tiempo. Eso no, no tiene que ser tiempo. Pero no, no, no tiene que ser tiempo. Pero ya saben los gatitos que yo tengo, no voy a poder a jugar a esta chingadera y a capturarles muy bien. Bueno, es que ya no es terapéutico para... Me a invierto un ratito y después les platico un rato las pendejas aventuras... Como las del ponetito bien abierto. Por cierto, no encuentro mi ponetito. Estaba moviendo mis cosas y se perdió. Ya saben, ponen en los comentarios que tienen que deducirnos a un cerco, a unión, a dos, a un arcano, ¿qué quiere contar lo tiene? Un rojo medio receso, despejado a alguien se hombra, y ya, vamos a hacer las demás misiones de la fase 24, en el próximo video. Un saludo a tu nombre, y hasta el próximo video. Es que ya me fuera, que por qué ahora las señas si no me están viendo. Eso, pendejo a lo más. Que calla tu, no como aquí, calla.